Una vez y otra vez cantaremos la fiel serenata Díganme dónde está, cómo es Buenos Aires, la reina del plata Es un hombre con una mujer que se besan en Pampa y en la vía Es el eco de un tango de ayer que el saguán no olvidó todavía Es un loco por un libertador que matando se cruza la vida Y es la flauta del afilador que recorre la calle la puridad Una vez y otra vez cantaremos la fiel serenata Díganme dónde está, cómo es Buenos Aires, la reina del plata Es un sol de Quinquela Martín y es soñar con el mar desde el río Es la noche de Villa Violín que nos llena de culpa y de frío Es la guerra y la demolición arrasando paredes y calles Es París en el Teatro Colón y en los libros de Plaza Lavalle Una vez y otra vez cantaremos la fiel serenata Díganme dónde está, cómo es Buenos Aires, la reina del plata Es un chico que piensa en inglés y una vieja nostalgia en gallego Es el tiempo tirado en cafés y es memoria en la Plaza Borrego Es un pájaro y un vendedor que resongan con fe provinciana Y también es morirse de amor un otorio en el par que les ama Una vez y otra vez cantaremos la fiel serenata Díganme dónde está, cómo es Buenos Aires, la reina del plata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!